Muy buenas noches, no queda nada para la carrera del año. Este sábado, a las 19.42 minutos en punto, se correrá el clásico Saint-Layer en el Hipódromo Chile. Este viernes, tuvimos carreras en el Club Hípico de Santiago con 19 competencias y 3 clásicos. Antes, revisemos lo que sucedió este jueves en el Valparaíso Sporting Club. Se disputó el estelar Alfredo Jackson, segunda etapa del circuito Primavera y una de las antesalas del derby. Triple C segundo, Granseñer y Amazing Carnot salieron a liderar la prueba. En los metros finales, apareció el debutante en la pista contra Almirante para derrotar por medio cuerpo a Sr. Jack. Tercero llegó Amazing Carnot y cuarto fue Puerto Botani. El defensor del Estud de San Fuent es preparado por Carlos Bagú y lo llevó a la victoria al jinete Gonzalo Ulloa. El hijo de Camp David conquistó su tercer triunfo en siete salidas a la pista, sumando en premios más de 15 millones de pesos. Ahora sus responsables se ganaron el derecho a soñar con el derby 2012. Esta tarde se disputaron tres clásicos en el Club Hípico de Santiago. Destacaron el República de Colombia sobre 2000 metros y el clásico Paloma y Fiel. En el premio República de Colombia se impuso sin problemas el favorito Storm Alex por los palos. Segundo llegó Rich Kurt, seguido de Piachere e Importador. Sin embargo, los comisarios cambiaron el orden del tercer y cuarto lugar por molestias en los metros finales. Storm Alex pertenece al Estud Araslisi. Fue conducido por Hernán Eduardo Ulloa y lo prepara Alfonso Zamorano. Por su parte, en el premio Paloma y Fiel, hembras de tres años y más disputaron los 1.300 metros. Finalmente, se impuso por el centro querida Carla. Segunda llegó a un cuerpo por los palos, ¿qué te hace? Tercera fue Wallis Kurt y completó el marcador La Rosario. Querida Carla es preparada por Patricio Baeza. La llevó a la victoria el jinete Alejandro Maureira y defiende las sedas del Estud Aras Portapía. En el tercer clásico de la reunión, debut Potrillos, Top Weekend, debutó con una victoria en el Pasto Capitalino. Este sábado, el Hipódromo Chile está de fiesta. Habrá 20 competencias y tres clásicos. Entre ellos, el Estelar San Leyer y el clásico CNN Chile. Por supuesto, tendremos todos los detalles de una jornada que promete ser memorable. Muy buenas noches. El Estelar San Leyer y el Chico de la Ciudad 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 de la Ciudad